Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com De ese pedazo de web, de ese pedazo de canal de YouTube En el que ya somos más de 8.500 suscriptores, más de 8.500 traders Que comparte con nosotros nuestra sesión de trading, de day trading Todos los días, en vivo, en directo, con cuenta real de acciones americanas El único canal de YouTube que lo hace Suscríbete porque no te vas a arrepentir, vas a aprender un montón Y vas a disfrutar entre los piques del argentino y el murciano Bueno, sí señor, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El mejor trader del mundo Y hoy vengo a hablaros de Dave, de Código Trading Sí, Dave, yo creo que le conocéis ya Además, hemos hecho una entrevista en directo con él En este canal, él me ha entrevistado en el suyo La verdad es que, bueno, es majete el tío, es majete Bien, ¿quién es Dave? ¿Quién es Dave y qué es Código Trading? Que es su canal de YouTube y su web, CódigoTrading.com Veréis, Dave es un trader profesional Que tiene especializado en divisas, en Forex Él hace swing trading y opera temporalidades un poco altas Y adecuadas para swing trading, evidentemente Sobre todo, él dice que está especializado en M15 y en H4 Es decir, en temporalidad de 15 minutos y de 4 horas La verdad es que es un tío majete Tiene un buen canal de YouTube Ha crecido muchísimo en estos últimos meses Está por 17.531 suscriptores, como podéis ver Tiene vídeos, además, Dave tiene un equipo detrás importante La verdad es que lo está haciendo bastante bien A la hora de posicionar su canal Y su página web Vamos a hacer un vistazo a la web Veréis, como digo, está bastante currado el asunto Tiene vídeos muy llamativos Con miniaturas muy bien hechas Secciones bien curradas, evidentemente Vamos a ver un poco de la información del canal Dice que es una academia de trading cuantitativo Con resultados auditados Veréis, Dave hace trading Graba sus sesiones Sus operaciones, ¿vale? Porque a Dave le cuesta mucho hacer una sesión en directo Operando en real Que también las hace Pero no son tan explosivas Y tan divertidas Como las que hacemos Dan y yo Porque hacemos scalping en acciones americanas ¿Vale? Al minuto Entonces, claro, eso da mucho más juego Él no Él abre operaciones Y va grabando vídeos Cuando hay algún evento importante En las operaciones que él va abriendo Esto lo podéis ver en su canal También es experto O simula O usa sistemas automáticos Él suele usar Probar sus estrategias Con un simulador Que se llama ForexTester También hay muchos vídeos en su canal Hablando de ForexTester Incluso enseñando cómo usarlo Y todo eso, ¿vale? Él lo que pone en valor Él dice Oye, mira, yo soy Dave De Código Trading Si quieres aprender trading Hazlo conmigo Porque soy un trader profesional Gestiono una cuenta de 500.000 euros De un fondo de inversión Que no sé si será ¿Verdad o no? Yo imagino que sí Y además Mis resultados están auditados Por varias páginas web En las que sirven para eso Para auditar resultados Veréis Como siempre digo Estos vídeos sirven para presentaros Un canal de YouTube Para que si no lo conocéis Podéis llegar a él Y os podéis suscribir Porque al final De lo que se trata De compartir Cosas interesantes Y sobre todo Material interesante Dave en este caso Tiene un curso gratuito Interesante de Forex Que podéis hacer No voy a decir Si es el mejor curso o no Si es muy bueno o no Porque yo no lo he hecho Pero como siempre Decimos en el canal Es bueno que accedáis A este tipo de contenido Porque siempre se aprende Algo O sea Aunque sepáis Siempre se aprende algo nuevo Y ese algo nuevo Quizás aunque no hagáis Forex A lo mejor hacéis índice Materias primas Futuros O incluso acciones americanas Ese algo nuevo A lo mejor lo podéis aplicar A vuestra estrategia Y os puede ayudar Bien Bueno pues Dave Como os digo La historia de Dave Es que bueno Él según cuenta Trabajaba En una empresa De telecomunicaciones Como administrativo Creo que Incluso Él dice en los vídeos Se cansó Lo dejó Estuvo dos años Cobrando el paro Formándose en el trading Todo esto fue en 2010 Más o menos Y dice que a través De un amigo que conoció Que hacía trading Le picó el gusanillo Él empezó a estudiar trading Empezó con opciones binarias Parece ser que palmó Su primera cuenta Como es habitual ¿Vale? Esto es así Y luego Poco a poco Le fue picando Un poco más Y empezó a estudiar Forex Empezó a estudiar Forex Por su cuenta Con una cuenta pequeña Con poco capital Empezó a Participar En comunidades De MetaTrader MetaTrader 4 O 5 Sabéis que hay grandes comunidades Él empezó a ubicar sus cuentas Y dice que de repente Un día Un fondo de inversión Pues le contactó Al ver que era consistente Que tenía un track record interesante Le contactó Y le ofrecieron Gestionar una cuenta De 500.000 euros Pues no sé No sé si es verdad ¿No? Yo imagino que sí Esto también lo digo siempre Yo Conozco a Dave Me parece un tío majete Pero no sé exactamente No sé No he hecho un estudio Él evidentemente dice que sí Yo no tengo ningún motivo Para dudar de él Yo me lo creo ¿Vale? Porque además Si fuera mentira Lo que dice Y lo que expone El problema sería suyo No mío ¿Vale? Entonces Pero bueno Yo parto de que Es cierto lo que dice Además se le ve Que es un trader pro Tiene Una comunidad importante Hay alumnos suyos Que han hecho comentarios Muy muy interesantes Y positivos sobre él Hay otros pues que Opinan otras cosas ¿Vale? No son negativas Pero son menos positivas Por decirlo así Y ya está La verdad es que Dave Lo está haciendo bien En su canal Como digo Hace vídeos de todo De Forex Tester De hecho Mirad Aquí hay precisamente un vídeo De Forex Tester Es un simulador de estrategia Que está bastante bien Nosotros Yo ahora estoy usando MetaTrader 4 Uso el simulador de estrategia De MetaTrader 4 Y tengo un vídeo En el canal En el que explico Cómo hacer simulaciones Con un modelizado de datos Con un 99% de precisión Está bastante bien ¿Vale? Esto si lo metéis en mi canal También lo podéis ver Bueno Habla sobre su operativa Habla un poco sobre lo que gana 48.000 euros En 3 meses ¿Es verdad o no es verdad? No lo sé Yo creo que sí Él lo graba Él lo dice Es mucha pasta También habla de otros traders ¿Vale? La verdad es que lo está haciendo Bastante bien Para posicionar su canal Y en general Pues como os digo Es un canal bastante interesante También habla un poco De sus pérdidas Cómo perder 2.000 pavos Pues bueno Evidentemente Todos ganan Pierden Esto El day trading Es así En sus vídeos La verdad es que es un tío majete No sé Vamos a hablar por ejemplo Vamos a hablar Vamos a abrir este canal Voy a comer el anuncio Me tengo que suscribir A youtube premium Ya lo sé Ya lo sé Pero todavía no lo he hecho Este es Dave Ahí está mi Dave Sí señores Tío dándolo todo Con ese pelo y esa barba Un tío majete La verdad es que es majete Yo tengo que decir una cosa Ya se lo dije Creo que se lo dije en un vídeo En la entrevista que hicimos Dave Potau Bueno pues Dave Potau La verdad es que hace Hace buen contenido Hace vídeos de calidad La verdad es que está bien Se lo curro a un montón ¿Vale? Lo que no me gusta Es la música que le ponen A los vídeos Más que le pone una música Tiro Tiriti 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 Oh Oh No lo soporto No lo soporto Me roba energía esa música Dave Ya sé A todo Le gustará mucha gente Pero yo estoy en ese grupo De personas a las que no le gusta No pasa nada No pasa nada Pero Hace vídeos De mucha calidad Tanto en contenido Como en calidad de edición Y Y de imagen Incluso edita en 4K La verdad es que es una pasada En fin Este es el canal de código trading De Dave Potau La verdad es que Buen chaval Buen tío Un trader pro Y Os invito a que os suscribáis A su canal Y a su web Voy a dejar el canal Aquí abajo En la descripción del vídeo ¿Vale? Este es su equipo Tiene un equipo de 3 personas Son 3 personas Evidentemente Y en su web Que también la he dejado aquí abajo Tiene Pues una academia de trading Él Tiene una web En la que ofrece cursos De trading ¿Vale? A ver Esto es habitual En traders mediáticos Que tienen un canal de Youtube Es así Y no es malo Es bueno O sea ¿Por qué? Os pongo un ejemplo ¿Por qué Rafa Nadal Si es bueno haciendo lo que hace ¿Por qué no? Mejor dicho ¿Por qué no va a montar Una academia de tenis? Como la que tiene ¿No? Pues esto es igual Si hay un profesional Que hace bien su trabajo Y quiere enseñar Pues libre es de hacerlo Y me consta que le va muy bien Tiene muchos alumnos Y el contenido que tiene Pues es bueno Otra cosa es que lo hagáis vosotros Y opinéis otras cosas Pero bueno Siempre comentamos lo mismo En estos vídeos El objetivo es presentaros al canal Y que este vídeo Se convierta en un foro ¿Vale? Que dejéis vuestra opinión Sobre código trading Sobre Dave Y positiva o negativa Y también Que corrijáis cosas Que yo haya dicho Pues que no son correctas ¿Vale? Que completéis la información De este vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Os invito a que os suscribáis O suscribáis al canal de Dave De código trading Porque la verdad Que está bastante bien Y que echéis un vistazo A sus cursos ¿Vale? Están bastante bien Código pro Código élite Código VIP Cada curso tiene su cosa ¿Vale? Son todo de Forex Y también tiene mentoría Personalizada En fin Una historia Que es lo habitual ¿Vale? Os invito a que deis Un like a este vídeo Que lo compartáis Abajo tenéis enlaces Para compartirlo Por WhatsApp Telegram Y por Twitter Y también os invito A un sorteo Que haya abierto ahora Si veis este vídeo ¿Vale? Pues podréis participar En él En el que sorteamos Cursos de trading VIP Con un contenido especial Y también 5 cuentas demo Todas las semanas 5 cuentas demo Con data real Que esto es lo importante Y lo que es imposible De conseguir Cuentas con data real En tiempo real De Wall Street De acciones americanas Es imposible ¿Vale? Así que aprovechad Este sorteo Tened la información Aquí debajo Y como no Recuerdo que tenéis Un curso gratuito En curso-trading.com Y una gran comunidad En nuestro canal De YouTube Tanto en YouTube En este canal Como En Discord Tenemos una comunidad Abierta 24x7 En la que Más de mil traders Están todo el día Chateando Y hablando De trading Por la mañana Por la noche Hora española Hora latinoamericana Es una auténtica pasada Tenéis toda esa información Aquí abajo Espero que os suscribáis Y como no Espero veros en los directos De day trading Que hacemos Somos el único canal Que lo hace Day trading En vivo En vivo Con cuenta real De acciones americanas Vamos a ser El canal de YouTube De traders De habla hispana Más grande De la historia Así que te espero Suscríbete Y comparte este canal Con todo el mundo Chao